Acabo de grabar unas voces en off en este estudio en el que me veis. Es el estudio de Arteria Films que conduce Kiko Castro y simplemente quería deciros que es un estudio que yo recomendaría a cualquiera para venir a grabar, no solamente voces, sino también tiene su espacio para poder hacer grabaciones de canciones, música, poner una pequeña orquestita aquí también, una pequeña banda, porque tiene todas las comodidades. Aparte de eso, sabemos que Kiko Castro es una persona súper afable y además que sabe hacer las cosas con mucha técnica, con un buen hacer y te lo pasa bien con él porque es divertido también. Pero sí, os lo recomiendo porque es de confianza. Cada vez que he hecho una grabación, mis clientes siempre me han dicho que el sonido es perfecto, que es una maravilla, es muy bueno y muy cómodo para trabajar los profesionales y tiene todas las virtudes porque hay calidad, hay buena atención, cariño y bueno, ya me veis feliz de trabajar aquí.